Mujeres, hombres y adolescentes marcharon por las calles del municipio de Conchagua en la Unión para repudiar los hechos de feminicidios que han ocurrido en esa localidad durante este año. La actividad fue impulsada por el Comité Local de Prevención de la Violencia. Según datos de la Policía Nacional Civil, este año en el municipio de Conchagua han sido asesinadas tres mujeres y aunque dichos casos aún están en investigación, se presume que los hechos están relacionados a la violencia social que vive el país. Pero una de las mayores preocupaciones del Comité de Prevención es el número de casos de violencia intrafamiliar que se registra en dicho municipio, al punto que la policía tiene registradas a un estimado de 60 mujeres con medidas de protección que han sido giradas por diferentes tribunales. Por esa razón, a través de esta marcha, pretenden generar conciencia en la población y principalmente en los hombres para que se abstengan de generar violencia contra las mujeres, la cual podría derivar en un feminicidio. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz. Gracias. 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 Gracias.